Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes 4 de enero. Soy Astirábalos y esto es lo más importante ocurrido en las últimas horas. La Fiscalía General de la República presentó este viernes un nuevo requerimiento contra Miguel Menéndez Mecafé, el expresidente Mauricio Funes y su compañera de vida Ada Michelle Guzmán, acusados de un millonario desvío de fondos en el caso de la presa El Chaparral. Los delitos que se les imputan son lavado de dinero y activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo. En el caso también están siendo acusados el expresidente de CEL José Leopoldo Zamur Gómez y los representantes de la empresa constructora Astalvi José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini. Según la Fiscalía, en julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, los imputados lograron anular el contrato de la construcción de la presa El Chaparral y desviar un monto de 108 millones 500 mil dólares que generaron a la empresa implicada millonarias cantidades de ganancia. La investigación inició por aviso de la Dirección General de Impuestos Internos del ejercicio fiscal 2012. Durante la investigación también se determinó que Astalvi evadió responsabilidades fiscales mediante la presentación de una declaración de impuestos con información falsa, aseguraron las autoridades. El diputado del FMLN, Manuel Flores, confirmó este viernes que Estados Unidos canceló su visa. El legislador asegura que en diciembre pasado intentó viajar en misión oficial al país norteamericano, pero al llegar al aeropuerto, le notificaron que tenía restricciones para entrar a suelo estadounidense. Flores afirmó que no le dieron mayores detalles, pero cree que podría ser por su postura en contra de las políticas del país norteamericano y la defensa por los procesos revolucionarios. Y en un hecho que ha provocado críticas al sistema judicial salvadoreño, la jueza tercera de paz de Santa Tecla, Laura Chamagua, decidió procesar en libertad a Juan Carlos Quevedo Calles, acusado de agredir sexualmente a un niño de 11 años en el municipio tecleño. La agresión sexual ocurrió, según informes del cuerpo de agentes metropolitanos del municipio, el pasado sábado 29 de diciembre, entre la quinta calle Oriente y la primera avenida Norte de Santa Tecla. En ese lugar, elementos del CAM capturaron en flagrancia a Quevedo Calles, de 45 años, cuando agredía al menor llevado a lugar con engaños, según relató a los agentes. La jueza de tercero de paz argumentó que la Fiscalía no pudo acreditar con indicios de prueba el delito por el cual se procesa al imputado, de acuerdo con un comunicado. La Fiscalía, sin embargo, dijo que sí presentó el video que incrimina a Quevedo. Y en Panamá ya se preparan para recibir al Papa Francisco a escasas tres semanas de la Jornada Mundial de la Juventud. Panamá prepara los últimos detalles de la Jornada Mundial de la Juventud, con la construcción de las megastructuras desde donde el Papa Francisco se dirigirá a miles de jóvenes dentro de apenas tres semanas. El pontífice llegará a Panamá el 23 de enero y oficiará misas masivas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la cinta costera. El frondoso paseo marítimo conecta el casco antiguo con el centro financiero y además es una de las principales vías de entrada y salida de la urbe. En este lugar se arma una enorme tarima de ocho metros de altura, donde el Papa inaugurará el evento de la Jornada Mundial de la Juventud el 24 de enero. Otra enorme estructura se levanta en el llamado Metropark, un terreno de la empresa Mibus, ubicada a unos 10 kilómetros al este de la capital y cerca a la vía rápida que conduce al Aeropuerto Internacional de Tocumén, en donde se oficiará la misa final el 27 de enero. La Jornada Mundial de la Juventud, cuya última edición se celebró en Polonia, es uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica, que cada tres años reúne a miles de jóvenes de todo el mundo con el Papa. La Conferencia Episcopal Panameña informó en noviembre que ya hay 226.000 peregrinos inscritos y cerca de 5.000 periodistas acreditados. El gobierno panameño estima que el evento generará 250 millones de dólares en ingresos. Un gusto haberlos acompañado vía Facebook Live y los espero el próximo lunes con más información. Feliz fin de semana.